Ahora sí te vas a explicar por qué dejaste que ese desgraciado te mire las piernas, te las toque. ¿A cuenta de qué o qué? No, de nada, Pedro. Por favor. Solo me ayudo sin otras intenciones, te lo juro. Entonces te dejas tocar las piernas nada más porque te gusta. Ya, con razón, por eso te vistes así, escotada y con tus minifaldas y todo el rollo. Claro, a ti te gusta que ese infeliz te vea, te gusta mostrarte y que ese imbécil goce viéndote. Él y todo el mundo que entra en la tienda, ¿no? No, Pedro, no es así. Eres, si te gusta... ¡No, no, no! Si te gusta mostrarte, si te gusta mostrarte. ¡No, no, no! ¡Májate! ¿Te gusta, no? Pues órale a todo. Vámonos, vámonos para la calle, que te vean todos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Te gusta mostrar el cuerpo a la calle? ¡Órale, órale, órale! ¡Vámonos! ¡No, Pedro, por favor! ¡Que te vean todos! ¡Todo eso que te gusta mostrarte! ¡Que te vean! ¡Éres una cualquiera! ¡Ábreme, Ábreme, Ábreme, Pedro! ¡Ábreme, Pedro! ¡No, no, 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 Pedro! ¡Pedro, no me dejes aquí a la hora! ¡Ábreme! ¡Pero si es lo que te encanta, ¿verdad? ¡Están a la vista de todos! ¡Que me abren! ¡A mí! ¡Tranquilada! Tranquila. Tranquila. Yo fui yo, ¿eh? Te voy a ayudar para llevarte al hospital. Tranquila. Estoy segura de que Pedro trató de matarte. No, Daniela. Estábamos discutiendo y Pedro comenzó a quitarme la ropa. Me sacó a la calle dejándome afuera. ¿Ves, Daniela? Nunca es lo que te imaginaste. Qué mal me educaste. ¿No? ¡Claro que no! ¡Claro que sí, mamá! Me educaste para aguantar, para permitir lo que sea por parte de mi marido en el nombre de la unión familiar. Tienes que reaccionar, hermana. Ese hombre te va a matar. No, Daniela. Pedro no me va a matar porque esta vez ya todo se acabó.